Vamos con la guerra de vídeos, cada uno a su sitio. Yo me siento como una señora, esto va al rollo. Yo me siento aquí y cada uno va a ir poniendo vídeos, ¿vale? A ver, ¿quién empieza? Empieza Natalia. ¿Yo? Vale. He tenido un déjà vu, claro, parece María Teresa. Es que está el sofá igual puesto. Estoy así. Así que explica antes un poco el vídeo, eso sí. Atención a este. Es de un hombre al que le toca la lotería y es bastante sincero. 10.000 euros en participaciones en la asociación de la tercera edad. Y Doro lleva 25 participaciones, Doro. Sí, pero para la familia. Para la familia, para los amigos. Para los amigos, algún amigo y la familia. Qué alegría, estos son 300.000 euros. Sí. ¿Cómo te has quedado, Doro? Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Me empujan plas de mí. Vete ya porque... Uno nunca sabe dónde le puede tocar la lotería. Claro. Muy bien salvado. Muy bien salvado. Claro que sí. Una gran profesional. Sabéis lo que es el bote Fit Challenge, ¿no? Bueno, aquí va una versión especial traída desde Asia. Sí, desde Asia. Vale, lo hace muy bien. Y a ver, a ver, esperad. Vaya. Vaya. Mira, vídeos de violencia, ¿eh? Que no le ha gustado a la gente. No, nada, nada. Muy malo. No le gusta eso. No vayáis por ahí, ¿eh? No hace falta hacer daño para hacer reír. Mira, esto es mucho más bonito. Una chica que abre por primera vez en su vida una botella de champán. Creo que en la foto que os habéis echado antes teníais una máscara de caballo, ¿no? Vale, a ver qué os parece este. A ver. Happy Ozil se llama. Ozil mete un gol y esta es su supercara de celebración. Atención, ¿eh? Atención, se viene. Y ya estaría. ¡Cantísimo, por Dios! Esto es una maravilla. Mira ahí, ¿eh? ¡Los fans de Ozil! A ver, este de aquí... Pobre niña, ¿no? ¡No! Un poco fue en eso, ¿no? No parece... Haciendo sufrir a una niña. Qué poca vergüenza. Bueno, hablando de hacer sufrir, esto es muy bueno, pero no hacemos sufrir a una niña, sino a Maiden. A Maiden en persona. Maiden, voluntariamente, en su primer momento. Hicimos un experimento con una sandía y este fue el resultado. Alguno ya lo sabe por aquí. Esto es cuando explotó. Y por qué ponerte una máscara, ¿no? Bueno, llevaba la gafa de sol, que por lo menos algo es. Me encanta porque, claro, tenéis desde 80 planos diferentes. Ya, claro. Teníamos cámaras por todo el mismo golpe. La lenta del hormiguero. Sí, sí. Hasta luego. Se acabaron las amistades, ¿no? Cuando explotó la primera sandía, hasta luego. Salí por patas. Uf, mira, esa va por la cara, ¿eh? Es que va directa. Uy. No, Natalia, pues se refresca un poquito. Está bien. Y bueno, así todo el rato un bucle. No, no, yo lo vería otra vez, ¿eh? No me canso. ¡Bip! ¡Bip!